Momentos que llevamos tatuados en la piel. Recordamos de dónde venimos, para darle un sentido hacia dónde vamos. Nuestra herencia se llama innovación. Presentamos un balón que se transforma en nuestro legado, para seguir haciendo historia. Void. Cien años de innovación. Renuncia a ser solo un espectador y conviértete en otro jugador en Caliente.mx. Cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descárgala, regístrate y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Muchas gracias por seguir con nosotros en el Summit de la Liga BBVA MX 2022. Ahora les tenemos una charla que posiciona el deporte como negocio. Parte fundamental del mismo son los patrocinios. Es turno de hacer contacto con Alberto Guadarrama, que de esto sabe y bastante, junto a Diego Sánchez, director comercial de la Liga. Ellos nos llevarán a conocer más de cómo extender una marca a nivel global. Adelante, Alberto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo del uso horario, desde donde no sigan, soy Alberto Guadarrama, director de comunicación y mercadotecnia de la Liga Mexicana de Béisbol. Gracias a Anacati Hernández, Jorge Sánchez, quienes han moderado toda esta jornada de trabajo, esta jornada de conferencias del Summit Liga MX 2022. Bueno, pues tengo el enorme gusto, agrado y honor de moderar esta charla con Diego Sánchez Trillo. Diego Sánchez Trillo es el director comercial de la Liga, la Liga Española, la Liga de Fútbol, simplemente la Liga. Y hoy, bueno, pues tenemos el honor de unir, me parece, las dos ligas de fútbol más importantes de habla hispana, la Liga y la Liga MX. De este lado del continente y, por supuesto, del viejo continente. Muchas gracias, Diego Sánchez Trillo, por aceptar esta invitación. Una carrera, pues ahora sí que de muy largo aliento en España, abriendo mercados de la Liga Española. Y pues verdaderamente es un honor tenerte hoy con nosotros. Bienvenido, Diego, y adelante. Muchas gracias, Alberto. Un placer compartir este panel contigo y también agradecer a Nakatis y a Jorge, que también es toda esa moderación que vienen haciendo. Es un, como decía, un placer y un honor poder compartir un poco cuál es la visión, en la estrategia comercial de la Liga, pues un poco de dónde venimos y hacia dónde estamos yendo. Y, nada, será un gusto cuando terminemos una pequeña presentación, dura en torno a unos 30 minutos. Luego poder, pues, compartir opiniones contigo, Alberto, que también eres un gran experto en estos temas. Y seguro que podremos disfrutar de estos minutos en conjunto. Entonces, bueno, voy a compartir una presentación. Y vamos a hablar un poco, como comentaba, de la estrategia comercial de la Liga. Yo creo que es importante, antes de hablar de la estrategia en sí, entender qué hacemos aquí, ¿no? ¿Cuál es la primera misión de la Liga, de la Liga de Fútbol Española? Pues, básicamente, nuestra misión es conseguir dinero para nuestros clubes, conseguir fuentes de ingresos extra para estos clubes. ¿Y cómo conseguimos estas fuentes de ingreso? Pues, básicamente, a través de dos fuentes de ingresos. Una son los ingresos audiovisuales, los que vienen por la parte de comercialización centralizada de los derechos audiovisuales, de broadcasters, y luego la parte de ingresos de patrocinios o comerciales, que es la que lidero yo en la Liga. Es muy importante que, para que estas dos partes de ingreso puedan crecer y aumentar y aportar valor, la Liga lleva a cabo muchas activaciones de marca y eventos para aumentar esa notoriedad, ese seguimiento, esa experiencia del fan, y que tanto los derechos audiovisuales como los ingresos comerciales puedan ser cada vez mayores. Y, entonces, cuando nosotros salimos a vender, básicamente necesitamos cuatro cosas, hablamos siempre. La primera es tener el mejor producto, tener un producto que sea potente, que sea atractivo, que consiga esa experiencia para el fan, para poder atraer a las marcas. En segundo lugar, tener un gran equipo. Siempre decimos nosotros, en el área comercial, haciendo un símil con el fútbol, a lo mejor somos los que marcamos el gol, ¿no? Cerramos un acuerdo. Pero es muy importante tener un buen equipo detrás, una gran organización como es la Liga, con un gran equipo digital, un gran equipo de activación de marca, que pueda hacer que nosotros, cuando salgamos a vender, tengamos ese gran producto del que hemos hablado. Luego hoy, ¿qué es lo que vamos a hablar? Tener una buena estrategia. Una buena estrategia, al final, te va a ayudar a acercarte más al éxito. Pero teniendo un buen producto, teniendo un buen equipo, y habiendo definido una buena estrategia, normalmente no es suficiente para conseguir el éxito, ¿no? Entonces, hay un último factor que los que nos dedicamos a comercial tenemos que saber que está ahí, porque a veces juega a favor y a veces en contra, que es la suerte. La suerte es importante para poder cerrar acuerdos. Y hay veces que, aunque hayas hecho todo fenomenal, pues por un golpe de mala suerte, a veces las cosas no salen, ¿no? Entonces, estos son los cuatro factores que solemos tener en cuenta. Entonces, como decía, nos vamos a centrar hoy en cómo establecer una estrategia que nos pueda, en las distintas fases, acercar más al éxito. Entonces, partimos, como es lógico, de buscar al mejor candidato. Hablaremos cuál es un buen candidato para la liga. Después, cómo nos vamos a aproximar a ese candidato, que puede ser directamente a través de un tercero, lo comentaremos. Hacer una buena introducción. En esa buena introducción, intentaremos sacar información de qué es lo que puede necesitar esa empresa a la que nos vamos a acercar. Definir una primera propuesta, un punto de partida, sobre el que empezar ya las negociaciones, empezar a hacer, afinar esos detalles que puedan acercarnos más a un potencial acuerdo. Luego, nosotros en la liga tenemos un documento que llamamos Head of Terms, que es un documento que va previo al contrato y que nos ayuda a que luego, en la fase contractual, el proceso sea más sencillo. Y luego, bueno, pues obviamente, cerrar un buen contrato. Pero ahí no acaba la fase del proceso comercial. Hay dos últimas fases que son muy importantes. La activación. La activación de ese acuerdo. No vemos, al final a nosotros nos interesa mucho que ese patrocinador haga uso de los derechos y haga muchas activaciones. Porque eso va a hacer que nuestros derechos también crezcan en el futuro. Y por último, y no menos importante, una vez que termine ese acuerdo, poder renovarlo. Mantener a un patrocinador es señal de que hemos hecho las cosas bien, de que el patrocinador confía en nosotros y también es una fuente de atracción a nuevos potenciales partners comerciales. Entonces, si vamos a la primera de las fases, que es buscar un buen candidato. En la liga tenemos definidos cuatro pilares de lo que será un potencial buen partner para la liga. Entonces, en primer lugar, es que sea una buena marca. Una buena marca quiere decir una marca que aporte a la liga. Y esto quiere decir que puede ser una buena marca en un territorio en particular, que sea muy conocida, que esté alineada con los valores de la liga. Entonces, eso tiene que ser la base de cualquier acuerdo. Luego, obviamente, que el nivel de inversión esté acorde a lo que la liga da a cambio, tanto a la asociación de marca como al resto de activos y de contraprestaciones. Nos interesa mucho marcas que activen. Estamos cada vez evitando más acuerdos con aquellas marcas que solo quieren una visibilidad, una exposición en medios. Estamos buscando marcas que hagan activaciones, que hagamos, como decimos en España, que hagamos ruido para que crezca tanto el valor del partner como el valor de la liga. Y también, por último, empresas que busquen acuerdos a medio plazo. ¿Por qué a medio plazo? Porque normalmente los acuerdos comerciales suelen empezar a dar frutos a mitad de la primera temporada y demás. Y en el segundo año sabemos que los acuerdos están consolidados y los terceros ya funcionan mucho mejor, si cabe. Este es, digamos, la familia que teníamos de patrocinadores. En la 13-14, pues estamos hablando de en torno a unos 30 millones de euros en las que teníamos un title sponsor, el banco BBVA, que daba nombre a la competición, un patrocinador para el balón, patrocinador técnico, que era Nike, y luego tres patrocinadores nacionales y licencias. Esto sería cómo empezamos antes del cambio que tuvimos en la liga en el 13-14, cuando entra nuestro presidente Javier Tebas. La evolución y cómo estamos ahora, pues ahora ya no hablamos tanto de patrocinio, sino hablamos de partnerships. Y como veis, una estructura que ha cambiado completamente. Tenemos, siempre explicamos que para nosotros esto es como una pirámide, en la que en la parte de arriba de la pirámide tenemos a nuestro title sponsor, que es el Banco Santander, y de arriba bajo la pirámide vamos dando exclusividades en territorios y en categorías. O sea, es decir, como veis, nuestros partners globales, marcas premium como Budweiser, que es la cervecera más importante del mundo, Microsoft a nivel tecnológico, Puma o Electronic Arts, pues nosotros damos exclusividad, no tendremos acuerdos ni regionales ni nacionales en las mismas categorías de estos partners globales. Y luego también tenemos unas licencias globales en las que usamos IPs de la liga, de los jugadores, de los clubes, para conseguir venta de productos, ¿no? Pues tenéis Sorer, que es nuestro partner de NFTs para coleccionables de cartas de jugar al fantasy, Panini, que son cromos intercambiables, o Dapper Labs, que son NFTs de vídeos coleccionables. Y luego, en la parte de debajo de la pirámide, tenemos los acuerdos regionales y nacionales, que lo que nos permiten es poder hacer activaciones muy locales y muy específicas en cada uno de los territorios. Entonces, ¿qué nos posibilita esto? Pues tener, por ejemplo, partners de la misma categoría en regiones diferentes y que no tengan conflictos. Pues, por ejemplo, en el sector de betting, de casas de apuestas, pues ahí en Asia, en la parte derecha de la pantalla, podéis ver a Mansion 88, luego en África tenemos Hollywood Bets y en Latinoamérica tenemos a RASBET. Y esto al final lo que nos posibilita es adquirir mucha experiencia en un sector específico y encima son partners que no tienen conflicto entre sí porque tienen también sus intereses comerciales en esas regiones y no en las otras. Luego, si vamos a la segunda fase del proceso comercial, ¿cómo nos acercamos a las empresas? Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es si tenemos contactos directos en esa empresa, ¿no? ¿Conocemos a alguien en estas empresas? ¿Hay alguien de la organización, incluso algún familiar conocido que esté relacionado o que conozca, que tenga alguna relación con una persona que sea un decisor en esa empresa? O, en caso contrario, hay veces en las que, a través de una agencia, podemos acercarnos para que nos puedan introducir a esas empresas, ¿no? Lo que sí que es muy importante a la hora de acercarnos es definir bien a quién nos vamos a acercar, quiénes son los decisores, las personas claves dentro de esa empresa a las que nos debemos de acercar. Y aquí solemos definir cuatro niveles. En el nivel más alto, al final, es un CEO o un presidente que es el que va a tomar la decisión final, ¿no? El que va a firmar el contrato. Es importante que tengamos detectada quién es esa persona. Luego, en un nivel un poco inferior, es el CFO, ¿no? El director financiero, que es el que tiene que aprobar los fondos para que esta operación se pueda llevar a cabo. Luego tendremos la gente que tiene que activar el acuerdo, que es muy importante que vean el valor añadido que les va a dar un acuerdo a la liga para poder activar, que normalmente es un departamento de marketing, un departamento de comunicación. Es importante que vean los beneficios de este acuerdo. Y, por último, pero no menos importante, nuestro principal punto de contacto, ¿no? La persona con la que vamos a negociar todo este acuerdo de colaboración, que suele ser, pues, un director de marketing, un director comercial, un director de patrocinio. Es importante que tengamos el interlocutor específico para que podamos asegurar el éxito dentro de las operaciones. Sí, seguimos avanzando en la tercera fase, que es una vez que ya sabemos a quién nos vamos a acercar y nos podemos sentar con ellos, aquí vamos a hacer una primera reunión. Esta primera reunión, nosotros siempre decimos lo mismo, no es una reunión para vender, es una reunión para conseguir información. Aquí tenemos que intentar entender qué es lo que busca la marca y cómo podemos nosotros ayudar a la marca en distintos tipos de necesidades que puedan tener, ¿no? Y aquí hemos destacado algunos, como pueden ser aquellas empresas que están buscando impactos, notoriedad. Típico, pues, casas de apuestas son las que intentan tener mucha presencia en la retransmisión a través de publicidad en vallas, anuncios, etcétera. Hay otras que van directamente a campañas de performance, ¿no? Pues, empresas de food delivery, pues, ahora nuestro patrocinador es Burger King, pues, les interesa mucho hacer campañas que vayan directamente a ayudarles a aumentar e incrementar el número de pedidos que se hacen. Y hay un tercer nivel que es el de asociación de valores. Hay marcas que lo que están buscando es poder asociarse a otro tipo de proyectos, de iniciativas que tenemos en la liga para poder apalancarse, ¿no? Y aquí tenéis un ejemplo que es Allianz, nuestra aseguradora aquí en España, con la que estamos trabajando a través del proyecto de la liga Genuine Santander, que es un proyecto, el proyecto al que le tenemos más cariño aquí en la liga, que es la primera liga para discapacitados intelectuales, que lo que hemos hecho con Allianz es con dos jugadoras de la liga Genuine, hemos hecho una acción cruzada y han hecho un desfile en una pasarela de moda con la que Allianz también tiene un acuerdo y hemos hecho, la verdad, es que una acción muy bonita con ellos y ha salido muy bien. Luego es importante lo que tenemos en el medio, ¿no? Vamos a presentar comercialmente la empresa, ¿no? La organización. No hacemos una presentación corporativa en la que simplemente damos unos datos o hablamos de la liga. No, no, lo que tenemos que intentar es transmitir lo que es la organización, pero desde el punto de vista de lo que vamos a poder suministrar, lo que vamos a poder aportar a esa marca, ¿no? Y entonces vamos a convertir todos esos datos en posibilidades comerciales para ese potencial patrocinador. y a mí me gusta mucho que desde el principio seamos claros, ¿no? Seamos muy claros en cuanto a expectativas para que al final ni la persona que tenemos enfrente ni nosotros mismos perdamos tiempo. Al final todos tenemos el tiempo muy limitado y es importante entender que las, tanto el partner como la liga tienen que tener un punto común al que se pueda llegar a un acuerdo. Pero os imaginaos que hay un partner pues que tiene un nivel de inversión que es muy inferior a nuestras pretensiones económicas es mejor desde el principio tener claro que si no vamos a poder encontrar un punto común y al igual que ya no solo a nivel de inversión sino a nivel de contraprestaciones y demás, el poder tener claro que va a poder, vamos a poder buscar ese área en el que juguemos en conjunto. Aquí tenéis cómo hemos evolucionado el mensaje de la liga al principio bueno al principio hace dos temporadas una cosa así nosotros hablábamos de la liga empezamos a presentarnos y hablamos de somos qué es la liga la liga es más que fútbol la liga es entretenimiento la liga es inclusión la liga es y lo que decidimos es que teníamos que cambiar el chip teníamos que cambiar la forma de presentar la liga y ahora como lo presentamos ya no es ya no hablamos de qué es la liga aquí es como estamos empezando ahora no hablamos de qué es la liga sino aquí damos unos datos obviamente que siempre es también darlos pero hablamos de lo que la marca pueda necesitar y hacemos una presentación en la que vamos a hablar de cosas de la liga pero siempre desde el punto de vista de la marca de qué le podemos aportar entonces pueden querer unirse a tributos como hemos hablado antes y aquí hablamos de los distintos proyectos que tiene la liga para unirse a esos tributos puede ser la parte de datos que hemos hablado antes cómo pueden alcanzar una amplia comunidad como tenéis aquí pues a través de toda la presencia internacional de la liga la presencia en redes sociales y en la parte de abajo en audiencias adicionales o formar por ejemplo parte de una gran familia toda esa estructura que hemos comentado antes si ellos quieren conseguir notoriedad o rendimiento nosotros además medimos siempre medimos siempre cómo impactan los patrocinios en nuestras marcas tanto a nivel de consideración de awareness o de incluso propensión a venta respecto a los fans de la liga comparándolos con el resto de la población de internet y al final pues también compartimos pasión y aquí bueno pues siempre ponemos un pequeño vídeo de la liga y la segunda parte de la presentación la hacemos únete al equipo ¿qué contraprestaciones le podemos dar a la marca siempre desde el punto de vista del funnel de marketing del funnel del consumidor desde una fase de notoriedad pasando consideración venta y fidelización ¿por qué lo hacemos así? porque en función de la marca con la que hablemos y en función de en qué momento esté y qué objetivos tenga en un territorio concreto podemos adaptar completamente este paquete de contraprestaciones para que al final puedan conseguir sus objetivos de marca ¿no? cómo les podemos apoyar y todo siempre siempre muy importante con el corazón que tenemos en el centro que es la asociación a la marca de la liga ¿no? y luego tenemos otros proyectos como el de la liga de esports o proyectos deportivos que también pueden aplicar a cada una de esas fases y aquí bueno pues tenemos la parte de contraprestaciones asociación y demás que bueno que no nos vamos a detener pero para que tengáis un ejemplo también visual de cómo lo presentamos en las distintas en las distintas fases ¿vale? tanto la fase notoriedad consideración luego la parte de venta y la parte de fidelización en el último escalón hablando de por último de los proyectos especiales que hemos hablado como el y la liga y el proyecto también de proyectos deportivos que para nosotros es clave y estratégico dentro de la organización bueno pues ya hemos visto lo que sería una primera presentación ¿no? cómo nos presentamos a una marca y cómo además nos ha servido esa presentación para intentar entender cómo podemos ayudar a un potencial patrocinador entonces con esa información lo que tenemos que hacer ahora es elaborar una propuesta ¿no? hacer una propuesta que esté acorde y que pueda cumplir con los objetivos de este potencial patrocinador tener en cuenta que en un mundo global en el que vivimos pues hoy estamos hablando en México pero bueno como comentaba Alberto nos pueden estar escuchando pues en Europa incluso en Asia pues tenemos una competición muy grande ¿no? tenemos una competencia muy grande y esto quiere decir que tenemos que hacer cosas diferenciales entonces cuando hacemos una propuesta tiene que ser muy particular para la marca y para eso tienen que entender que hemos hecho mucho caso a lo que nos han comentado y hemos hecho una propuesta ad hoc ¿vale? entonces para esto hacemos un storytelling una narrativa que junta la liga con la marca luego creamos un primer paquete de activos de contraprestaciones estos activos los personalizamos como es lógico para que vean cómo se verían pues llevados a la realidad y lo que es muy importante nosotros pues invertimos mucho tiempo en hacer propuestas ad hoc entonces que es importante que pidamos feedback cuando hemos acabado esta propuesta esta propuesta es siempre un punto de partida que tenemos que intentar entender si ese punto de partida tiene sentido o no si está alineado o no con lo que con lo que está esperando un potencial patrocinador ¿cuál es la realidad? pues que hay veces en las que pues no te no te dan la información ¿no? entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando estemos presentando estas propuestas? fijarnos mucho en la persona que tenemos enfrente ¿no? vamos a escuchar lo que nos dice vamos a observar cómo se comporta cuando estamos presentando para entender si hay partes de la presentación que le interesan más o no le interesan y empatizar aquí no venimos a contar nuestra solo nuestra realidad sino a entender si esto está o no alineado con algo que les pueda ayudar ¿no? y aquí tenéis un ejemplo de pues una propuesta que hicimos en su momento en la que dividimos en varias partes un análisis de la empresa luego hablamos de la liga pero ya muy centrado al territorio al que les podía interesar creamos una historia un paquete de activos y unas ideas de activaciones de cómo podemos llevar a la realidad y utilizar esos activos para hacer acciones de gran impacto entonces bueno pues aquí hacemos este estudio de esta marca que es de en este caso de Whisky en España y fuimos haciendo un análisis de cuáles eran los principales pilares de esta marca luego cuando hablamos de la liga como ya hemos hecho una primera presentación vamos directamente a datos concretos del territorio en este caso era España que les podían interesar para que vean que tenemos muy bien segmentado el perfil de nuestros de nuestros fans luego por otra parte hacemos todo lo que tiene que ver con el análisis de potencial crecimiento si ellos hacen una alianza con la liga desde el punto de vista de comportamiento del fan ¿no? entonces aquí pues veis como la parte amarilla es el fan de la liga respecto a internet quiere decir que hay una propensión mayor a poder consumir bebidas relacionadas con whisky en el fan de la liga que en la población de internet en general con lo cual ellos tienen con la asociación de la liga una posibilidad de crecimiento que es bastante interesante y aquí bueno pues como se comportan en la compra y venta online y como investigan antes de comprar que también va muy ligado a lo que les queríamos presentar luego creamos esta narrativa esta historia juntos y hablamos de celebrar juntos porque ellos hablan siempre de utilizar pues tomarse una copa de whisky para celebrar y que mejor puedes celebrar que la liga que una victoria de tu equipo entonces ellos hablan siempre de la tradición de su marca que es de aquí de siempre de todos pues nosotros también tenemos una tradición como liga muy marcada y estamos orgullosos de lo que somos todo el mundo tiene orgullo de su equipo de su equipo de fútbol pues es igual que el consumidor de Dick tiene que tener orgullo de la marca que consume entonces ahí tenemos dos herramientas de poder buscar esa conexión entre la liga y esta marca luego aquí las contraprestaciones que ya hemos visto un poco antes pues como hemos dicho particularizadas a la marca vale y ya yendo pues a detalles específicos como se verían un punto de venta etcétera y por último las activaciones que tipos de activaciones podíamos hacer pues desde hacer una botella edición limitada edición limitada de la liga hacer visualizaciones y promociones digitales con nuestros embajadores con las leyendas de la liga hacer promociones en punto de venta con distintos sorteos y demás y luego en terrazas que hubiese aquí en España que pudiésemos también organizar eventos promociones etcétera y luego la liga tiene proyectos específicos pues este fin de semana será el concierto de la liga aquí en España pues es un sitio también en el que la marca puede realizar activaciones o en la liga 29 que son restaurantes que hay experienciales de la liga que pues ya tenemos dos abiertos aquí uno en Madrid otro en Tarragona en Porta Aventura y también son espacios en los que nuestras marcas pueden tener presencia y en una marca en este caso de bebida pues tiene todo el sentido del mundo y por último cerramos con un paquete de contraprestaciones que esto siempre es una base sobre la que luego hay que ir afinando hay que ir negociando y buscar ese punto en común en el que nos sintamos tanto la marca como la organización nos sintamos a gusto si vamos a la estrategia de precios hay gente que suele pensar de una manera errónea que conseguir el mayor ingreso un contrato de cuantos más millones posible es la mejor estrategia y es el objetivo principal y no es verdad si nos vamos un paso hacia atrás y hablábamos de que estamos para generar ingresos para los clubes el ingreso que se genera al club es el margen de la operación no es el ingreso total sino que ese ingreso tiene un coste asociado y luego la cantidad que queda es la que podemos repartir entonces hay que tener siempre en cuenta cuál es el coste asociado a la activación para entender cuánta cantidad se queda para repartir entre los clubes dicho esto no siempre la operación de mayor margen va a ser la mejor porque habrá simplemente operaciones en las que tengamos un partner que tiene una presencia en un territorio que nos puede también ayudar a crecer a nosotros que nos puede sumar entonces todo este tipo de factores hay que tenerlos en cuenta de cara a la definición de la estrategia de precios no es siempre un foco a nivel de ingreso o económico sino también hay otro tipo de factores que siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de poner los precios a las propuestas luego cuando vamos a la fase de negociación aquí hay hay muchos cursos que se dan de formaciones específicas sobre negociación entonces creo que para para el tema que tratamos hoy a lo mejor no es tan relevante entrar en detalle pero lo más importante para nosotros es que siempre cuando se negocie cuando terminemos la negociación acabemos tanto el partner como la liga contentos que creamos que los dos hemos ganado que hemos ganado con este acuerdo siempre va a haber alguna cesión siempre hay que hay que tener en cuenta que lo importante es el objetivo común y que nadie salga de una negociación pensando que ha perdido o que han intentado la otra parte no hay que ir siempre de cara hay que ir siempre intentando siempre buscar un acuerdo y que todo el mundo acabe acabe contento con con el resultado final de nuestras negociaciones y es importante para negociar que adaptemos siempre nuestra forma de negociar a la persona que tenemos delante no podemos negociar igual con un perfil de persona en Asia que en México que en África porque los perfiles las formas las culturas de negociar son diferentes entonces hay siempre que adaptar esa estrategia a los no a los territorios solo sino incluso a las personas con las que haces la interlocución hay personas que son más sensibles hay personas que son más directas entonces hay que detectar cómo es la persona que tenemos delante para adaptar nuestra forma de negociar a esa persona y es muy importante que siempre cuando vayamos a negociar tengamos la capacidad de negociar el poder de decisión entonces hay que preparar bien las negociaciones y entender cuáles son los límites en los que nos podemos mover dentro de una negociación ¿no? luego si seguimos avanzando la negociación ha ido bien tenemos un documento en la liga que le llamamos Head of Terms en el Head of Terms básicamente recogemos todas las condiciones comerciales asociadas al asociadas al acuerdo de tal forma que cuando pasamos a la parte legal toda la discusión comercial ya ha tenido lugar entonces aquí pues tenemos desde las cantidades las inversiones niveles de inversión la duración del acuerdo las exclusividades las categorías luego hacemos un resumen de activos y luego todos los activos de manera muy detallada de tal forma que en la implementación todas las digamos las normas del juego ya estaban establecidas ¿no? y así desde el primer momento si hay cualquier ajuste nosotros las expectativas siempre las tenemos claras con nuestro potencial y nuevo patrocinador luego una vez que ya este documento está claro pasamos a contrato contrato parece muy evidente pero es siempre esencial que nuestros departamentos legales estén involucrados en los contratos que sean los que revisen siempre los documentos y den la última el último visto bueno antes de pasar a firma de los directores generales o de los presidentes es clave para el éxito del patrocinio hay que tener cuidado con cada punto con cada coma con cada palabra que se utiliza porque luego las interpretaciones a la hora de activar los contratos no han de estar ahí tiene que ser lo suficientemente claro para que se pueda ejecutar de la mejor manera y es también ayuda mucho cuando vayamos cuando estamos en labor comercial que nosotros entendamos a nivel contractual a nivel legal cuáles son digamos las líneas rojas o las preferencias de nuestros departamentos legales a la hora de pues por ejemplo cuáles son las legislaciones que aplican pues todas esas digamos conversaciones o asuntos que suelen estar en los contratos y siempre dan que hablar que las tengamos claras desde el principio para que luego la negociación del contrato sea lo más ágil posible luego pasamos a la penúltima fase del proceso comercial que es la activación entonces aquí siempre hablamos de un balance tenemos que tener un balance entre que el patrocinador el partner esté contento siempre hay que intentar ser lo más flexible posible hay que entenderles hay que adaptar incluso tenemos un contrato el contrato no ha de ser completamente estricto tiene que ser lo suficientemente flexible para que si el patrocinador tiene una necesidad y eso a nosotros no nos impacta negativamente en un sobrecoste o en un inventario de activos que sean limitados y demás pues poder ser flexibles es muy importante pero al igual que es importante que seamos flexibles también tenemos que intentar que se cumpla el contrato de cuanto más mejor ¿no? ¿por qué? porque hemos empleado mucho tiempo en entender que lo que hemos plasmado en ese contrato en particular pues es lo es realmente lo que ellos necesitan y lo que necesitaban entonces bueno eso siempre tenemos que tener en cuenta ese balance y es importante es esencial la activación desde el punto de vista que la activación es también un escaparate para captar nuevos partners entonces si hacemos una activación local muy potente va a haber empresas que vean esa activación y también se quieran asociar a nuestras organizaciones deportivas y luego también si activamos bien va a ser el primer la primera el primer caso de éxito para poder renovar ese acuerdo comercial entonces es muy importante hacer una buena activación incluso nosotros en la liga siempre desde el área comercial estamos muy atentos de cómo se activan los acuerdos para hacer seguimiento y cuando tengamos que sentarnos a negociar las renovaciones pues sean de la de la de la de la forma más satisfactoria posible para todas las partes con lo cual ya llegamos a la última de las de las fases de nuestro proceso comercial que es la renovación entonces cuando vamos a renovar es muy importante trabajarlo con tiempo hay que trabajar con tiempo las renovaciones para entender pues si hay por ejemplo si nosotros lo más importante primero primera pregunta nosotros hemos cumplido con las expectativas del partner hemos activado bien hemos sido flexibles están contentos tenemos buen feedback primera pregunta segunda pregunta ellos han cumplido también con nuestras expectativas como hemos dicho para nosotros la activación es muy importante si ellos nos han dicho que iban a hacer muchas activaciones tenemos realmente que ver si esas activaciones se han llevado a cabo porque nosotros como hemos visto antes a la hora de poner nuestra estrategia de precios también tenemos en cuenta cuánto y cómo va a activar esa marca entonces también hay que pensar si esa marca ha cumplido con las expectativas y estamos contentos con ellos y también siempre entender potenciales empresas dentro del mismo sector para tener alternativas porque hay veces que si tú esperas a una renovación hasta el final y no tienes una alternativa luego empezar un proceso comercial que habéis visto que a veces es más largo a veces es más corto pero es importante tener alternativas ya trabajadas antes de renovación pero siempre 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 nuestro partner actual debe ser la primera opción para seguir trabajando y bueno y esto es un poco así un poco más en resumen en esta media hora que teníamos pues cómo estamos planteando la estrategia comercial de la liga en qué cosas nos fijamos y como bueno como hemos dicho antes esto no no nos asegura el éxito pero seguro que que nos ayuda por lo menos a tener cuantas más opciones mejor y nada Alberto ahora encantado de escucharte de poder charlar un rato espero que que bueno que haya sido interesante Diego muchas gracias por tu generosidad para compartirnos esta esta presentación creo que nos dejas muy claro cómo es el el modelo comercial de la liga y por supuesto surgen surgen muchas preguntas dada tu experiencia y la organización tan compleja tan especializada que es la liga hoy en día de ahí se derivaría mi primera duda Diego cómo es la estructura comercial de la liga dada su complejidad geográfica teniendo partners globales regionales locales focalizados únicamente en España locales focalizados en distintos países del mundo cómo es la estructura comercial tienen un proceso primero de venta y me imagino después de operación comercial todo va de la mano o hay distintos equipos geográficos que van atendiendo cada una de las necesidades y nos puedes hablar cómo es este gran equipo de trabajo para lograr lo comercial tan exige claro claro que sí Alberto nosotros a nivel comercial como hemos dicho antes el equipo no es solo el equipo de ventas nosotros tenemos digamos una doble estructura tenemos una estructura en nuestro headquarter aquí en en Madrid que dirige Jorge de la Vega que es el director de marketing comercial de la liga y de Jorge tenemos cuatro áreas el área comercial que la dirijo yo de ventas luego tenemos el área de activación de patrocinios que la dirige Marta Verano y Marta Verano tiene una estructura tiene un equipo de account managers y account executives que son los que ejecutan los que operan los acuerdos de patrocinio una vez se han vendido entonces ellos tienen distintas cuentas y se encargan de hacer esa ejecución y no solo los account managers executives de las cuentas sino que también tenemos expertos en los distintos activos tenemos un equipo que es experto en medios un equipo que es experto en experiencias ticketing y demás y luego un equipo que es experto en digital que esos dan apoyo a todas las cuentas de manera transversal luego el tercer área que depende de Jorge es el de licencias y franquicias esos proyectos que hablábamos el 29 el restaurante el concierto y demás y una cuarta parte que es el área de marca y estrategia nosotros hemos decidido que la marca tiene que estar muy relacionada con nuestros patrocinadores la marca no se crea solo desde la organización sino que también todo el ecosistema de la liga de partners contribuyen al crecimiento y a la formación de marca esto digamos es la estructura que tenemos en Madrid y desde Madrid ¿qué hacemos? definimos la estrategia global y lideramos todas las oportunidades comerciales globales y de aquellas regiones en las que nosotros no tenemos una estructura comercial en una oficina ¿por qué? porque en nuestras oficinas internacionales tenemos por ejemplo en Estados Unidos en Dubái en Sudáfrica tenemos en en Sudeste Asiático tenemos en China pues esas oficinas tienen también un responsable comercial entonces esos responsables comerciales se encargan de liderar la fase de venta de cada una de esas regiones siempre en coordinación con nosotros siempre trabajamos de la mano compartimos información hablamos y demás pero tienen esa responsabilidad de venta para generar ingresos en la oficina en particular y luego la parte de activación normalmente la lideramos desde Madrid pero obviamente donde tenemos oficina también tenemos recursos locales para implementar esa activación porque aparte de las oficinas tenemos 45 delegados de la Liga Global Network en todo el mundo y el papel del delegado entre otras cosas es el de hacer activaciones de marca con lo cual cualquier activación que hagamos si hacemos una activación con un patrocinador pues nuestro delegado está siempre involucrado es nuestro experto dentro del país para poder activar acuerdos entonces por ejemplo pues con Rasbet en Colombia pues nuestro delegado de Colombia estuvo presente en todo en el lanzamiento del acuerdo en el día a día de la activación entonces son unos activos súper importantes para la Liga y que también nos hace diferenciales Diego uno de los de las esencias de la marca de la venta de la Liga ha sido que son más que fútbol me gustaría que profundizaras por qué son más que fútbol ya nos dejaste entrever ciertas puntas del iceberg hacen conciertos tienen un desarrollo nuevo de esports pero nos gustaría que nos platicaras por qué hoy la Liga es más que fútbol bueno porque es porque es nuestra esencia al final nosotros lo que hemos sido capaces de construir ahora mismo es lo que llamamos el mayor ecosistema del fútbol del mundo ¿por qué? porque tenemos un ecosistema que va creciendo en cuanto digamos capas en la que tenemos en el centro del ecosistema los creyentes de la marca los que son fans de la Liga creen en la organización y luego si seguimos avanzando tenemos aquellos fans que están muy ligados a la competición y nosotros lo que llamamos competición no es solo la competición de fútbol de primera y de segunda división sino que hacemos otras competiciones como este fin de semana tuvimos la Liga Promises la Liga Promises son los equipos de alevines que juegan torneos profesionales internacionales y que lideramos desde la Liga tenemos y la Liga el proyecto de esports es otra competición tenemos la Liga Genuine que también se ha jugado este fin de semana que es pues una competición profesional de fútbol profesional para personas con necesidades especiales que participan 42 clubes de la Liga con sus equipos particulares entonces esa segunda capa digamos es la de la de aquellos fans seguidores de club de la competición pero luego en una siguiente capa tenemos aquellos proyectos que acercan a personas que a lo mejor no son seguidoras de la competición en particular pero que crean afinidad a la Liga a través de gastronomía pues los restaurantes a través de conciertos que puede ser la Liga la Liga 29 entonces un montón de iniciativas que acercan y que juntan el fútbol con el entretenimiento bien sea pues eso gastronomía música etcétera y les hacen más cercanos a la Liga pero es que es más luego tenemos una última capa en la que tenemos personas que a lo mejor no les gusta el fútbol personas que a lo mejor no les interesa ni el fútbol ni las competiciones asociadas pero les atraemos a través de otro tipo de iniciativas como pueda ser por ejemplo la sostenibilidad la responsabilidad social corporativa tenemos un proyecto de sostenibilidad que llevamos dos años trabajando en él en el que nosotros sin hacer mucha publicidad al respecto tenemos un compromiso con la sociedad y eso puede atraer también a gente que le creemos pues esa afinidad a la Liga a través de nuestra responsabilidad social y todos los proyectos que hacemos con nuestra fundación tenemos una fundación con la que hacemos proyectos en campos de refugiados hacemos proyectos de concienciación de formación en valores en colegios entonces intentamos que desde los más creyentes hasta personas que a lo mejor no son afines al fútbol creen esa conexión con la Liga a través de distintas capas bien sean competiciones bien sean experiencias o bien sean otro tipo de proyectos más de carácter social de acuerdo Diego siempre en el en el en el mundo del deporte y sobre todo en las ligas hay una zona muy limítrofe entre lo que es propiedad de los clubes y lo que es propiedad de la Liga en el caso de la Liga ¿cómo manejan esos límites entre el club y la Liga los derechos comerciales de uno y los derechos comerciales de otro? Pues aquí la respuesta es muy sencilla si vamos al principio de la presentación que hemos visto el objetivo de la Liga es generar nuevas fuentes de ingreso para los clubes nosotros somos los clubes nuestros digamos nuestros accionistas por hacer un símil son los clubes son los que son parte de nuestra asamblea los 42 clubes de primera de segunda división entonces la Liga no es una entidad aparte de los clubes con lo cual esa línea o ese potencial conflicto para nosotros no existe nosotros lo único que hacemos es intentar llegar donde los clubes a veces no pueden llegar y generarles fuentes de ingreso extra nosotros trabajamos con activos de clubes hay clubes pues que tienen más dificultad para comercializar activos de manera directa y nosotros los incluimos dentro de dentro de de nuestros activos nuestras contraprestaciones pero es más nosotros también estamos trabajando acuerdos colectivos con marcas que no solo hacen un acuerdo de la Liga sino que aparte de la Liga incluimos a muchos clubes acuerdos pues por ejemplo el acuerdo que tenemos con Electronic Arts incluye 40 clubes de primera y de segunda división firmamos un acuerdo hace poco con con Sorare con Sorer que este acuerdo incluye también la participación de la gran mayoría de nuestros clubes entonces intentamos negociar de manera colectiva acuerdos y luego por último nosotros siempre estamos a disposición de ayudar a los clubes para oportunidades que tengan específicas y nos pasa también algunas veces en las que nos sentamos a negociar con una marca nos dicen que están en conversaciones con alguno de nuestros clubes y nosotros en ese mismo momento le agradecemos le damos la mano y le decimos que por favor sigan intentando avanzar con nuestros clubes directamente porque nunca vamos a competir con uno de nuestros clubes al revés siempre intentamos aportar sumar y que ellos sigan creciendo y para eso la verdad es que es algo que siempre hemos pensado y somos y somos fieles creyentes de que las cosas trabajadas en conjunto salen bien y que nuestra única función es ayudar y aportar valor a los clubes que son nuestros nuestros jefes digamos totalmente Diego de todos los acercamientos que has tenido con me imagino muchísimos muchísimas marcas muchísimos prospectos de patrocinadores qué nuevas necesidades identificas en el mercado de patrocinios porque como tú sabes esto es muy dinámico cambia constantemente no es lo mismo lo que lo que querían en 2012 ahora 2022 por hablar de de una década de de diferencia ¿no? hoy ¿cómo cómo cómo ves estas necesidades? ¿qué necesidades específicas estás encontrando de de las marcas en lo general? pues nosotros por suerte y además lo digo de verdad porque lo pienso las marcas también han evolucionado mucho en cuanto a a lo que a lo que se espera en una organización deportiva antes normalmente las marcas estaban muy interesadas en la parte de contraprestación de activos de medios en visibilidad en anuncios de televisión en en publicidades en etcétera y ahora las marcas lo que están intentando trabajar es a través de de la asociación ¿no? de poder crear historias que luego podamos comunicar por supuesto que los los activos publicitarios son y van a ser siempre importantes pero son herramientas de amplificación de historias que quieren comunicar las marcas entonces nosotros trabajamos y la forma de trabajar y por eso te decía que hemos incluido nuestro departamento de marca dentro del área comercial es desde el punto de vista de cómo podemos aportar a ellos para su crecimiento en el posicionamiento de marca mucho más allá de de activos específicos hace a lo mejor un año con la pandemia pues te diría que estaban las marcas muy interesadas en reforzar la parte de activos digitales de contenido que era muy importante porque no podían a lo mejor hacer eventos físicos pero lo importante y lo que más te demanda lo que más te demandan ahora mismo no son activos específicos ni acciones específicas sino que puedas hacer una contraprestación 360 que vaya evolucionando una estrategia de activación en la que cada uno de los distintos activos aportan para que la marca consiga esos objetivos que tenga entonces hay algunas marcas que están muy enfocadas a la parte de venta y hay otras muchas que están enfocadas a lo mejor en proyectos específicos y el poder tener esa flexibilidad que yo creo que es un diferencial el ser flexible el no hacer un paquete cerrado y estándar para una marca sino un traje a medida y que ese traje a medida si la marca pues se hace más fuerte o se hace más delgada tú lo puedas adaptar eso creo que es lo más importante no vender un patrocinio no vender un paquete de contraprestaciones sino vender una estrategia y que esa estrategia esté bien pensada y puede evolucionar a lo largo del tiempo Diego ¿tienen ustedes algunas reglas en lo general para que tus para que las marcas que ustedes venden como liga puedan asociarse con imagen de clubes con imagen de jugadores me imagino que siempre todo se vende de forma colectiva y no se pueden asociar de forma individual ¿tienes algún algún resumen o alguna síntesis de cómo funcionan o cómo han ustedes delimitado estas reglas comerciales? sí pues efectivamente nosotros siempre desde el punto de vista colectivo el objetivo de la liga no es que destaque uno dos tres clubes o clubes de manera aislada sino que todos tengan cada vez más notoriedad que todos crezcan que los derechos audiovisuales acaben creciendo y para eso nosotros cuando hacemos activaciones en cuanto al uso por ejemplo que has mencionado de los IPs de los derechos de propiedad intelectual lo que hacemos es trabajar siempre que hay pues colectividades con patrocinadores con una representación colectiva de al menos siete jugadores de siete equipos diferentes que además tienen que tener pues unos tamaños que tienen que ser iguales que al final lo que intentamos es que no se aproveche nadie de un derecho individual entonces son siete jugadores de siete equipos diferentes luego la parte de escudos de los clubes nosotros siempre pedimos que se representen todos los escudos de los clubes de primera o de la segunda división de la liga Santander o de la liga Smart Bank que es verdad que para partidos específicos podemos destacar dos de los escudos imagínate juega el Sevilla contra el Getafe puedes destacar los escudos siempre y cuando el resto estén estén representados y tengan y tengan presencia de tal forma que siempre hay visibilidad de la gran mayoría de los clubes y siempre además respetamos no entrar en conflicto con derechos individuales y además pues eso intentamos también porque todas las colectividades las creatividades de los patrocinadores nosotros las revisamos entonces siempre intentamos que a lo largo de una temporada si un patrocinador hace cinco colectividades distintas que no utilice siempre los mismos jugadores que no utilice siempre los mismos equipos aunque es verdad que patrocinadores que tienen un interés en un área geográfica específica imagínate pues un patrocinador que esté en Latinoamérica pues pueda utilizar más jugadores latinoamericanos que jugadores a lo mejor asiáticos que les interesa menos y de la otra forma patrocinadores en Asia que puedan utilizar más jugadores asiáticos pero siempre rotando equipos para que haya representación colectiva una penúltima pregunta porque ya estamos en el tiempo añadido de juego ¿qué porcentaje ya nos lo dejabas entrever ¿qué porcentaje de tu ingreso de patrocinio normalmente lo usas para costear la operación del mismo patrocinio? ¿tienen porcentajes aproximados o es muy variable dependiendo de cada marca? eso varía varía mucho al final hay marcas que directamente pues son ellos los que hacen esa inversión en la activación del patrocinio porque sus presupuestos los utilizan así y hay otras marcas que no tienen tanta estructura y nos piden a nosotros que seamos los que llevemos a cabo todas esas activaciones entonces en función de la marca te puede variar te puede variar mucho aquellas que son más autónomas en la que solo necesitan validaciones por nuestra parte que las asesoremos y demás y otras que son más dependientes y nos piden que nosotros pues seamos los que los que pues activemos ejecutemos y demás todas tienen siempre un equipo dedicado para para hacer esta activación pero ya te digo que varía mucho en función de la marca con la que trabajamos y finalmente la última pregunta Diego no sin antes agradecerte pues esta gran presentación esta gran claridad para exponernos todos los conceptos acerca del modelo comercial de la liga ¿cómo visualizas el futuro comercial de la de la de la liga? Bueno la verdad es que es buena pregunta no soy no soy adivino como decimos aquí pero lo que sí que soy es optimista soy muy optimista porque la realidad es que tenemos la suerte de que la organización desde 2013 con el cambio con nuestro nuevo presidente ha tenido siempre un crecimiento exponencial y ya no solo en números en seguidores en todo sino también en la evolución de la organización y de los proyectos que hacemos distintos y yo mientras la organización siga creciendo a nivel de marca a nivel de iniciativas pues mientras sigamos así yo creo que la parte comercial nuestro trabajo siempre va a ser va a ser bueno va a ser positivo porque tenemos tenemos muchos elementos elementos que gracias a todo el trabajo de otras áreas nos hacen diferenciales entonces yo soy muy optimista para que te hagas una idea cuando cuando entré en el departamento comercial aquí en la liga entramos en plena pandemia y ahí pues había una preocupación una preocupación grande como cualquier empresa ya no entidad deportiva sino como cualquier empresa que iba a pasar y la verdad es que fuimos capaces de en esa temporada de crecer ya a doble dígito y las expectativas de crecimiento de esta temporada están otra vez en doble dígito y está yendo todo muy bien es verdad que siempre cuando creces tan rápido pues te entra el respeto de que vendrá en el futuro que sabemos que son tiempos complicados que hay mucha competencia pero yo soy optimista en que vamos a poder seguir creciendo y creciendo porque esa es la ambición de nuestra organización el innovar el crecer el hacer cosas diferentes y mientras la organización siga así tengo la suerte de luego con mucho trabajo porque al final tú lo conoces mejor que nadie Alberto aquí hay que trabajar que sin mucho mucho trabajo las cosas no salen pero pero soy optimista y creo que que seguiremos creciendo seguro Diego te deseamos mucho éxito en todo lo que sigan emprendiendo en la liga verdaderamente un ejemplo para todas las ligas de habla hispana de fútbol de otros deportes este indudablemente que son una bujía una guía un faro sobre el cual pues poco a poco van alumbrando muchísimas gracias Diego y mucho éxito en todo lo que venga pues nada muchísimas gracias Alberto ha sido un placer espero que haya sido interesante para todas las personas que nos que nos estáis viendo y nada encantado de haber podido compartir este rato contigo de charlar y nada a vuestra disposición como siempre para en el futuro vernos pronto así que muchas gracias Alberto y también a todos los organizadores del summit por haberme invitado y nada pues igual que habrías al principio buenos días buenas tardes y buenas noches a todos los que nos habéis visto muchas gracias él fue Diego Sánchez Trillo director comercial de la liga con su ponencia la estrategia comercial de la liga volvemos nosotros al estudio con Anacati Hernández Jorge Sánchez muchas gracias a todos ustedes por el favor de su atención volvemos allá al estudio Anacati Jorge muchísimas gracias por supuesto a todos ustedes también que siguen en comunicación con nosotros para platicar de este tema quizás una de las ligas embajadoras del mundo por la forma en cómo bien ejecutan su mercadotecnia y el entorno de sus grandes figuras y por supuesto de los grandes equipos que tienen dentro de esta liga el más reciente campeón de Europa nada más oye pero ya nos dimos cuenta que no todo es fútbol en esas estrategias de mercadotecnia y jalar clientes hacia la liga bueno señores vamos a la última pausa del día sigan con nosotros haciéndose presente con sus comentarios a través de redes sociales o con su suscripción vamos una pausa y ya regresamos renuncia a ser solo un espectador y conviértete en otro jugador en caliente punto MX cientos de deportes